¿Es como carne molida? ¡Déjame otra vez! ¡Hola! ¡Vamos a filosofiar el alcohol! ¡A filosofiar! ¡Vamos! ¡Pero frase célebre! ¡Filosofiar! ¡Esta me dio! ¡Ah! 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 ¿Filosofiar? ¿Qué opinas de alcohol? ¡Filosofiamos y todos filosofiamos! ¿Salud? ¡Salud! ¡Más y bueno! ¡Ricklu, te amo! ¡Hola! ¡Yo no! ¡Ja, ja, ja! ¡Same está ebrio! ¡Ándale! ¡Que me saca el charro, Sayana! ¡Shh! ¡No me voy a ver que sí! ¡Baja! ¡Luego la chiste que va a decir! ¡Listo, macho! ¡Binche pedo de su novio! ¡Baja! 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 ¡Salud, güey! ¡Salud, güey! ¡Tu bebida verde! ¡Qué asco! ¡Ya caducó! ¡Ya caducó! ¡Ya, Fernanda! ¡Salud! ¡Ya nos vemos, güey! ¡Salud, güey! ¡No puede haber una cosa más! ¡Ay, que me dice salud, güey! ¡Salud! ¡Salud está verde! ¡Salud! ¡Salud ya se acabó! ¡Ay, que poquín! ¡Salud! ¿Quieres algo, jamón? ¡Frutín! ¡Yo lo trape! ¡Ya, ya está! ¡Con el todo pobre! ¡No, no! ¡Viste, viste! ¡Viste, viste! ¡Viste, viste, viste! ¡Viste, viste, viste! ¡Dígalo! ¡Pígalo! 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 ¿Qué más que te... ¡Pígalo, mí? ¡Escutamos! ¡Decía! ¡Te hace! ¡Mó! ¡A! ¡Mó! ¡Mó! ¡Imagínense a Pígalo chupando! ¡Pígalo! 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 ¡Fígalo, sí! ¡Fígalo! ¡A! ¡Ay, Dios! ¡No sabe! ¡Me falta mucho para esta vez! ¡Dígalo! ¡Dígalo! Subtitulado Conde